En zona rural del municipio de Samaná, Caldas, fue desactivado un nuevo artefacto explosivo. De acuerdo a las constantes labores de registro y control militar desarrolladas por tropas del Batallón Ayacucho y Batallón Desminado Nº 3 del Oriente de Caldas, especialmente en la zona rural del municipio de Samaná, se logró la destrucción de una mina antipersona, evitando que pudiera afectar a esta comunidad. El hecho se presentó en el camino que comunica la vereda El Congal con la vereda Alejandría, del corregimiento de San Diego, jurisdicción del municipio de Samaná, donde las tropas destruyeron el explosivo de fabricación casera en recipiente de plástico, el cual funciona por sistema de iniciación química y activación por presión tipo mina antipersonal. El artefacto fue destruido de forma segura por expertos antiexplosivos, quienes siguiendo los estándares nacionales de la acción contra minas y procedimientos operacionales, garantizaron la seguridad de la misión y asistencia humanitaria a la comunidad rural.